vio gran luz y el pueblo asentado en región de sombra de muerte, voy a empezar repite la palabra el pueblo asentado en región de sombra de muerte, luz le ha replandecido porque Juan el Bautista estaba preso, aleluya, aquella profecía que daba también en Marco 1.8 viene uno antes de mí, después de mí, el cual yo no soy digno de ensatar la correa de su calzado el cual bautiza con espíritu santo y fuego, no estaba hablando en un fuego físico literal sino del poder, alabanza, no sé si me entiendes, cuando hablamos del fuego estaba hablando del poder y de la autoridad de Dios, no estaba hablando de fuego literal físico sino que es una presencia viva, es un poder, una autoridad, oh gloria a Dios yo he visto persona, bendito el nombre de Cristo, momento que he ministrado persona que sin tener que ponerle la mano, solamente con mirarlo a los ojos, en el espíritu, esa presencia que esté en nosotros, que es el fuego del espíritu santo, penetra y entra en lo más profundo del corazón, de esa persona, de su tuéstamo, de sus huesos, y la persona gritan y todo ese grito terrible y esos demonios que salen de esos cuerpos porque cuando llega la sangre de Cristo, cuando llega la luz de Cristo no hay tiniebla, no hay oscuridad, no hay espíritu, no hay demonio que se pueda detener porque se va, porque se va, porque se va santo Dios, aleluya, el pueblo asentado en región de sombra de muerte vio gran luz, hay muchos que están asentados en región de sombra de muerte hay muchos que están teniendo persecuciones y más en estos tiempos después del COVID yo soy uno que fue impactado fuertemente por esta enfermedad por esta peste bendita en nombre de Cristo pero te voy a decir, aleluya, que yo no me voy a morir el día que los científicos o los inventores de enfermedad o lo que sea me quieran matar, yo voy a irme de este mundo el día que Dios quiera llevarme de este mundo es que yo me voy porque a mí me dio tres veces enfermedad y aquí estoy aleluya, alábele que Él está vivo el pueblo asentado en región de sombra de muerte luz le ha resplandecido óyeme, si tú estás en ese estado, en esa situación y tú estás paralizado, estás asentado oh gloria, Dios está preso, está encadenado no tiene salida, no tiene solución tengo para decirte que la luz de Cristo está dispuesta aleluya, está dispuesta para ti aleluya, la sangre de Cristo está dispuesta para ti solamente tienes que venir aquí y entregarle tu vida a Cristo confesar tu pecado, hacer su voluntad y seguirle a Él vamos a hacer la pausa aquí y voy a introducir introducir antes de tocar la otra parte de la otra lectura bíblica que quiero tocar